¿Pensaste en el trabajo que te ofrecí? Si llamas trabajo, matar a una persona... Mañana por la tarde, Julia Colombo anuncia su candidatura. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Mariano, ese lugar nos corresponde. Para un poco... Por ahora como lo planeamos. Apenas la tenga... Te llamo. Tu tranquilidad me preocupa. En la parte de 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 la parte de